Y vamos a seguir allí en Madrid donde está nuestro invitado, o no estuvo, estaba nuestro invitado Diego Arria porque nuestro periodista Andrés Gil, nuestro periodista permanente en Europa, tiene a esta hora otras reacciones sobre la decisión del régimen venezolano de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Caracas. Adelante Andrés, una buena tarde también para ti. Hola Carlos, muy buena tarde, Carla, televidentes de la mañana de NTN24, cordial saludo para todos ustedes. Es creciente la presión, el rechazo internacional a las recientes actuaciones del régimen de Nicolás Maduro, las actuaciones referidas a la detención de Rocío San Miguel y lo más reciente, lo de la tarde de ayer, la expulsión de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hablamos en NTN24 hace algunos minutos con la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Ella es una de las figuras más notorias, más representativas que tiene el Partido Popular aquí en España y ha sido además una de las grandes defensoras públicamente, de las grandes defensoras que ha tenido la democracia venezolana, así como la candidatura de María Corina Machado. Ella rechaza lo que ha venido ocurriendo durante los últimos días en Venezuela, pero además reclama de la comunidad internacional mayor compromiso cívico y compromiso democrático para que Venezuela pueda recuperar su democracia. Lamenta lo que ha ocurrido, la última, la decisión de expulsar a los encargados de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo que ella llama la penúltima, el atropello en contra de Rocío San Miguel. Aquí tenemos las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, gravísima y la penúltima, la detención de la venezolana y española, Rocío San Miguel, detención arbitraria que quiero denunciar y decir también que la comunidad internacional no puede seguir permaneciendo siempre impasible, siempre equidistante, siempre de rodillas ante un régimen corrupto y narcotiranía como la de Nicolás Maduro, que hace falta mucho más compromiso cívico, democrático de la comunidad internacional con Venezuela. Mi defensa absoluta a la candidatura, María Carolina Machado, ella es quien se tiene que poder presentar a esas elecciones democráticas para que esas elecciones tengan un mínimo de viso de limpieza y pulcritud.